¡Hola Leo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales. Tomen únicamente los mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia. Leo, muy bien con ustedes. Y suelten por favor el resto, muy bien, al universo. Eso. Y Leo, les comento mejor dicho que solamente por esta semana no voy a estar dando lecturas privadas. Voy a tomarme un pequeño descanso para poder recuperar energías. Y también, aparte del hecho de que estoy un poquitito mal de la garganta. Así que Leo, mil gracias de todas formas por todo su apoyo siempre. Solamente por esta semana no voy a estar dando lecturas privadas. Pero a partir del siguiente domingo ya nuevamente van a poder encontrar los cupos en mi página web. Así que vamos a empezar con su lectura. Y de verdad que la primera carta que salió la voy a guardar para el último porque es mi favorita en esta tirada. Y en la base se está quedando la carta número 32. Para algunos el número 32 podría ser importante. Pero la carta dice aquí y ahora. Esta carta, Leo, es importantísima, así con mayúsculas gigante, cuando estamos tratando de manifestar situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario estar en el momento presente. Sin estar rememorando tantas veces el pasado y sin estar expectando, digamos, o mejor dicho, teniendo expectativas del futuro, ¿sí? Sin que sepamos qué es lo que va a llegar. Cuando estamos en el momento presente, cuando estamos enfocados en lo que estamos haciendo en esos momentos, en el ahora, es cuando todo empieza a alinearse a nuestro favor. Porque el universo nota que nosotros estamos enfocados en nosotros. Y no en qué es lo que fue, tal vez, de alguna situación, ni tampoco qué es lo que podría pasar, ¿sí? Depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestra vibración lo que estamos tratando de atraer. Mientras que nosotros tengamos pensamientos más positivos, más alegres, más, digamos, de cierta forma, pensamientos que de verdad nos traigan paz, eso es lo que van a terminar ustedes atrayéndole. O por eso esta carta del aquí y el ahora es tan importante. Por eso acá se ve el pequeño detrero que dice pasado y futuro. Y la persona está en medio, ¿sí? Y en medio está como que un huevo con una puerta abierta. Porque nos hablan, los huevos en particularmente, nos hablan de comienzos, de inicios. Y de una puerta, una oportunidad que finalmente se nos abre. Podría muy bien ser una oportunidad laboral para muchos. Aquí está la carta que también dice intercambiando regalos. Esta es una carta con un significado bastante, digamos, simple de cierta forma. Hay alguien que quiere literalmente intercambiar algún tipo de regalo. Pero, ojo, hay que tener en cuenta de que no necesariamente hablamos de un regalo físico, ¿sí? Esta carta más que todo nos está haciendo entender que hay una comunicación, una conversación, perdón, muy importante que va a tomar lugar en cualquier momento. Sobre todo por parte de alguien particularmente que está muy interesado en que esto suceda. El hecho de que hay un pequeño gatito aquí junto con un hada. Nos habla de que ustedes están en contacto con su intuición. Los gatos son súper intuitivos. Y están en contacto con la divinidad para que puedan saber en qué momento esto es lo que va a llegar. Y qué es lo que va a llegar esta unión divina. Almas gemelas. Recuerden, por favor, que este oráculo, este es el oráculo de la sabiduría, para aquellos que quieran adquirirlo. Este oráculo no tiene carta de llamas gemelas, Leo, pero sí carta de almas gemelas. Así que tómenlo, por favor, como mejor les resuene. Esta carta nos habla de una unión espiritual que está destinada a ocurrir en la vida de nosotros en algún momento o en el momento correcto. Que para muchos es ya el ahora. Por eso es que nos están hablando de que, Leo, ustedes tienen que estar presentes en el momento, en el aquí y en el ahora. Para que puedan ver cómo es que esto va a empezar a manifestarse en la vida. La carta de almas gemelas, prácticamente esos dos pingüinos, recuerden que los pingüinos eligen una sola pareja de por vida. Así que nos habla también del compañerismo, del tener a alguien a nuestro lado, incluso cuando nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Siempre es bueno saber que tenemos a alguien al lado que nos respeta, que nos ama, sobre todo que tiene una referencia muy bonita de nosotros también. Así que vamos a ver, Leo, qué es lo que llega para ustedes durante esta semana. Sobre todo con esta carta que nos habla de almas gemelas, de intercambiando regalos. La carta de la luna que nos habla de secretos que finalmente salen a la luz. Ok, Leo, estábamos hablando de almas gemelas, de llamas gemelas, de uniones espirituales. Recuerden que en el caso de llamas gemelas hay divino masculino, divina femenina. El divino masculino muchas veces es representado por la carta del sol, que es la persona que sale corriendo de la conexión, que se aleja de la relación por los sentimientos que pueden resultar muy abrumadores. Se representa el divino masculino, sea hombre o mujer, se representa con la carta del sol. Y la divina femenina se representa con la carta de la luna, que nos habla de la emperatriz. La emperatriz, el emperador, llamas gemelas, almas gemelas, una unión espiritual. Y Leo, ha salido la carta de la luna y la carta del sol. Esto es como si fuera un grado mayor a emperatriz y emperador, prácticamente. Así que, esto es una unión espiritual. Muy aparte de eso, por sí solas, la carta de la luna nos habla de secretos que finalmente salen a la luz. La energía de Pisces y Acuario también presente con esta carta. Pero recuerden que la carta de la luna también nos habla de situaciones que han estado escondidas de nosotros y que finalmente vamos a descubrir qué fue o qué pasó en esos momentos o qué es lo que tal vez no supimos en ese momento también. El sol, por otro lado, nos está hablando de armonía y sobre todo de prosperidad en los bolsillos. Si es que ustedes tienen algún plan de empezar algún tipo de negocio, esto es como una luz verde y dice Sí, ve por ello. La carta del sol también nos habla de claridad en la parte mental, pero de verdad que me deja totalmente boquiabierta el hecho de que haya salido la carta de la luna y del sol. En la base se está quedando la sacerdotisa que nos habla del uso de nuestra intuición. Recuerden el gatito, el uso de nuestra intuición porque sabemos que hay algo que está a punto de ocurrir. Simplemente que a veces, Leo, nuestro ego, nuestra mente nos quiere hacer sentir que no va a pasar. Nos va a meter ideas, pensamientos en la mente que es como que no, no va a ocurrir, ideas negativas, etc. Hay que tener un poco de cuidado con lo que pensamos, sobre todo ya, digamos, la próxima semana. Sí, porque el 25 estamos luna, vamos a tener una luna nueva en el signo de escorpio. Y esa luna nueva va a venir de la mano de un eclipse parcial. Así que las energías van a estar como una montaña rusa. La carta del 9 de bastos. La carta del 9 de bastos, recuerden, Leo, que nos habla del último guerrero en pie. Alguien siente que esta es una oportunidad que no puede perder nuevamente, o simplemente es una oportunidad que no puede perderse. Una conversación se va a llevar a cabo. Y esa conversación va a traer muchísimas respuestas para ustedes, Leo. Si es que sobre todo ustedes hayan estado tratando de obtener algún tipo de información sobre algo que haya ocurrido para que puedan aclarar cosas particularmente, eso es lo que puede ocurrir muy bien aquí, ¿sí? Signos de fuego presentes. Aries, Leo, Sagitario también. La carta del sol y la luna para mí es una unión espiritual. Y aquí está justamente la carta del juicio, que nos habla de Libra, pero también nos habla de un despertar espiritual siendo guiado por, digamos, entes divinos. En este caso, si se pueden dar cuenta, como esta persona está siendo ayudada por ángeles o arcángeles. Y también una carta que nos habla de segundas oportunidades. Oportunidades que se pueden dar solamente, obviamente, Leo, si es que ustedes quieren dar estas oportunidades. La carta del juicio también nos habla de que muchos de ustedes pueden estar teniendo algún tipo de problema, tal vez para que puedan quedarse dormidos, están teniendo dolores de cabeza, están pasando por estos síntomas de ascensión espiritual. Y aquí está la carta del nueve de copas, que nos habla de un deseo que finalmente se vuelve realidad. ¿Por qué hay un pequeño perro, digamos, ahí? Porque nos están hablando también de mucha fidelidad, ¿sí? La persona embarazada nos habla de nuevos proyectos que vamos a dar a luz, nuevas ideas, nuevos comienzos incluso también, y que sobre todo va a ser una celebración. Una celebración en la cual ustedes se van a sentir bien finalmente. Signos de agua también presentes. Cáncer Scorpio Pisces con esa carta del nueve de copas. Y una carta más, por favor, para Leo. ¡Uy! Leo, muy bien. La carta final que sale volando es el arcano mayor número seis, que representa a los enamorados. Miren la cantidad de ángeles que está alrededor de esa pareja. ¿Por qué? Porque están destinados a estar juntos. Leo, la lectura de ustedes grita la energía de conexión espiritual, ¿sí? Almas gemelas, la luna y el sol, la carta del juicio, la carta de los enamorados, y en la base se queda el ocho de bastos que nos habla de mensajes. Recuerden que hemos estado hablando de la comunicación con esta carta de Intercambiando Regalos. Una conversación que va a dar lugar a que ustedes obtengan muchas respuestas para que finalmente tengan este comienzo que tanto han esperado. Los mensajes pueden llegar en cualquier momento, de cualquier forma, porque recuerden que los bastos muchísimas veces nos habla también de mucha velocidad, ¿sí? Así que vamos a ver, Leo, ¿qué es lo que quiere decirles esta persona? De verdad, qué bonita tirada, Leo. El sol y la luna, eso es como un grado más allá del arcano de la emperatriz y el emperador, ¿sí? Muy bien. Si no les resuena el mensaje, ya saben, Leo, por favor, simplemente suéltenlo. Esta carta dice, fue mi culpa, pero te culpé a ti. Aquí hay alguien que tiene mucho arrepentimiento. Muy bien. Y esta carta que dice, no sabes lo difícil que fue dejarte ir. Así que vamos a ver qué mensaje tiene finalmente para ustedes. Leo sus guías antes de terminar la lectura. La carta de los enamorados. De verdad que es una carta que también, por cierto, nos habla de Géminis, ¿sí? Para aquellos que tal vez se estén conectando con Géminis. Pero Géminis va más por el hecho de que es almas gemelas, llamas gemelas. Una conexión divina, digamos, espiritual, profunda. Que ustedes sienten con alguien a pesar del tiempo, a pesar de la distancia. Incluso pueden estar en diferentes ciudades. Sobre todo con el tema del 8 de bastos. Que nos habla de mensajes a través, digamos, de redes sociales también. Mensajes por WhatsApp, etc. No necesariamente... Muy bien. Esta carta que no se dio vuelta, la voy a regresar. ¿Sí? Me parece que es así. Muy bien. Recuerden, no necesariamente nos están hablando aquí de movimiento en sí. ¿Sí? Más que todo es comunicación. Así que en la base se queda la carta que dice Nada saldrá de esta situación. ¿De qué situación? De la estar dudando. ¿Sí? Recuerden que justamente estábamos hablando de la carta del 9 de bastos. Que nos hablaba del último guerrero en pie. Y también de la carta del aquí y el ahora. Cuando estamos sobrepensando muchísimo el pasado. Cuando estamos analizando mucho qué es lo que queremos del futuro también. Recuerden, Leo, estar en el momento presente. Haciendo lo que ustedes estén haciendo. Enfóquense en eso y van a ver cómo todo, incluso mágicamente, lo digo de verdad, todo empieza a manifestarse. ¿Sí? Así que... Y esta carta que es súper importante dice... Estás muy cerca, Leo, de alcanzar tu objetivo. Voy a sacar dos cartas de aquí también. Dos hojas de té para Leo, por favor. Muy bien. Una más. Muy bien. Aquí en la base se queda la carta que dice Valde. Dice tiempo de salir de una situación. Literalmente con la luna llena en Aries hemos terminado etapas, hemos terminado ciclos. Digamos, le hemos dado vuelta a la página, hemos soltado muchas cosas. Y ahora estamos a punto de tener la luna nueva en el signo de Scorpio que va a venir con un eclipse parcial. Así que, Leo, las emociones van a estar muy, muy intensas tal vez. De cierta forma hay que tener paciencia con nosotros mismos también. Vean, esta carta dice un perro ladrando, consejo de un amigo. Pero recuerden también, por favor, Leo, que la carta de los perritos, o cada vez que aparecen perros en una carta, nos habla de fidelidad, ¿sí? De compañerismo. Y esta carta que dice Arco. Nuevas oportunidades, posibilidades y caminos que se abren para ti. Así que dos cartas de aquí también, por favor, para Leo. Muy bien. La primera carta que sale es Diciembre. Puede que Diciembre vaya a ser un mes especial para muchos. Una carta más para Leo, por favor. Muy bien. Esta carta no se dio vuelta. Y aquí se queda Marzo, ¿sí? Marzo puede que también sea importante para ustedes. Y aquí está Septiembre también. Así que, por último, unos cuantos dije. Y de aquí también. Muy bien, aquí está Sagitario presente. Otro signo de fuego, como tú, Leo. Y aquí está la energía de Aries también. Sí, los tres signos de fuego presentes en tu lectura, Leo, ya que la lectura es para ustedes. Aquí está la letra C, la letra S, y finalmente la letra O. ¿Sí? Aquí hay una estrella y es una estrella verde. Esta estrella verde particularmente me hace acordar a Navidad. Y justamente había salido Diciembre. Tal vez la Navidad sea importante para algunos. Pero un deseo también que se vuelve realidad con la estrella Acuario Pisces presente con esto. Leo, aquí hay una calabaza. Tal vez Halloween sea importante para algunos. Creo que no sé si está enfocando bien. Ahí está, sí, la pequeña calabaza. Tal vez algunos de ustedes pueden celebrar a Halloween. Me parece que también se acerca la fecha del Día de los Muertos, ¿cierto? Así que tómelo como mejor resuene, por favor. Aquí está un pequeño Dije que dice Amo el Yoga. Tal vez algunos de verdad practiquen yoga, meditación, hagan ejercicios. Y finalmente esta pequeña escoba que nos habla de situaciones que estamos ya sacando fuera de nuestra vida. Si estamos limpiando ciclos fuera de nuestra vida también. Algunos simplemente pueden estar haciendo limpieza, tal vez, literalmente. Tómenlo como mejor les resuene. Así que, Leo. Espero de corazón que esta unión espiritual se manifieste en la vida de cada uno de ustedes. Recuerden que si el mensaje les ha resonado, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Y se suscriban al canal también. Comenten y compartan si es que lo desean. Recuerden, Leo, que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para dar algún tipo de donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Y, por último, Leo, recuerden que solamente por esta semana no voy a estar dando lecturas privadas. Pero ya a partir del siguiente domingo nuevamente las voy a empezar a dar. Así que, mil gracias, Leo, por absolutamente todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.